¿Ustedes saben que los quiero mucho? Yo no te quiero, yo te amo ¿Qué? ¿No le puedo decir que la amo? ¡La amo, mano! Yo daría mi vida por ella Yo también te amo ¿También daría mi vida por mí? Todo ¿Todo? ¿Pero por qué te ríes, joder? Uno ya no se puede ni reír, ¿no? No te ríes, cuéntese Pero es que ella está hablando serio Pero cuéntese que ella está hablando serio Uno ya no se puede reír, ¿no? Porque es malcriado Son mil, dos mil quinientos Cosas cómicas Chicos, tengo que declarar mi amor Hacia una persona que conocí hace mucho tiempo Pero la verdad es que no lo podía decir hace tiempo Porque me daba un poco de vergüenza Pero esta vez lo voy a decir Porque la verdad es que ya llegó el momento Para poder decir estas cosas que yo siento por esa persona La verdad es que es una persona muy hermosa Preciosa de mi corazón Y la verdad es que me gustó desde la primera vez que la vi Y nunca se lo dije Pero esta vez se lo voy a decir En esta ocasión, la señorita que me gusta Se llama Ana Laura Hernández Medina Y lo único que quiero decir Es que me quiero casar con ella Y traer hijos y ser muy felices ¿Qué cosa? Casarse, ser felices Estaba de puta madre Ya lo de hijito Es como que lo agregaste Mi hijo, ¿y tú qué? ¿Piensas que yo iba a tener hijos Hijos a los 30, 38? Obvio, obvio Primero tienes que casarte Primero tienes que casarte Dijiste primero Ser felices, tener hijos y casarnos No, no Hijo, yo quiero jugar fútbol con mis hijos Pero primero tienes que casarte Después Ya nos casamos ¿De dónde? No seas mentiro, florero O casamiento civil Hasta que yo no vea a mi hermana ¿Sabes cuánto la mierda canta? Oye, la canción de la voz Es la canción que yo quiero Porque la voz es mía Mía, pero siempre es la clásica Mi voz va a ser diferente ¿No ves que me voy a casar con una persona diferente? ¿Usted la qué? Joder ¿Estás vestido detrás de alguna vez? No, no, no ¿Qué trataste de decir con eso? ¿Nosotros no somos diferentes? ¿Cómo? ¿Diabas decir ¿No ves que me voy a casar con una persona diferente? Porque tú eres la persona más especial que conocí en toda mi vida Ah, sí Barajela, Barajela Tatu ya estaba ahorita No me hables ¿Qué? Te esperaba ¿No ves que me voy a casar con un marco? ¿Marrón? ¿Qué? No te iba a decir eso Si tú eres mi color favorito ¿Cuál es tu color favorito? Tú sabes ¿Qué color? Marrón ¿Soy marrón? No ¿Entonces? ¿Pero me gusta el marrón? ¿Y por qué dices que soy tu color favorito? ¿Por qué tú te dices marrón? Yo no soy marrón, yo soy blanco ¿Tú dices marrón? Yo cuando era chiquita era blanquito ¿Que me queme más o es otra cosa? ¿Ok? ¿Ya te estás aclarando de nuevo? Ya, pues ¿Por qué? ¿Y por qué no se escuchan las bocinas? ¡Esa! ¡Ah, sí! Buenas noches Queridos y queridos hermanos Acá estamos Reunidos hoy En esta noche Para Hacer La ceremonia De casamiento Entre Cañañaupa Y Hernández Cañita Ah, Cañita Y Tim Laura Me gente En esta noche Tan conmemorial Es así se dice, ¿no? Tan especial Para unir estos hermosos corazones Para toda la vida Para que se amen Se respeten Y se valoren Hasta la muerte Los separen Cañita Aceptas a Laura Como tu futura mujer Esposa Madre de tus siete hijos Oye, no Eso está de más Laura Esto es una locura No tienen derecho No hay nada Ya, ya, ya Aceptas a Laura Como tu futura esposa Legítima Legítima Futura Solo tres hijos De solo tres hijos Hasta que la muerte Hasta que la muerte Los separe Acepto Laura Acepto Lo duraste Pero, no, claro Nunca lo duraría Pero ahora Dile ella Laura Acá estás Bajo De esta iglesia Delante de los ojos De Dios Aceptas A Cañita Como tu futuro esposo Acepto No puedes besar a la novia Ay, no jodas, Zoe No jodas, Zoe Bueno Lo declaro Marido Y mujer No, 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 no Ay, acabo de leer Ay, se le clara Y no se jodas Ay, que es sapones Ay, que es sapones Ay, que es sapones Ay, concha Ay, yo me quito el pelo O sea, lo que yo Ay, yo me quito el pelo O sea, lo que yo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Ay, yo Mira lo que no fue Uy, qué es eso Ay, qué es eso Ay, es eso Bueno, lo declara Marido Mujer Puede besar a la novia Que nadie se opuso Carajo Oye, el amor Coche a su madre Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum ¿Qué fue la música? Hurra 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 Pero, chata Chata El beso con chate Su madre Puta, que es poco más enteroso Nunca he dicho con chate Su madre El beso, beso, beso Este papo está loco Este papo está loco Primero se pone Se con un hijo Te bloqueé de insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy A serio Pero por qué no me dejas terminar A serio Una cajita de Dinerito No sé cuánto vale eso Pero gracias Oye, nadie se pone con chate Su madre Que viva el amor Oye Que viva el amor, coño El amor El amor de mi vida Ah, seré ¿Qué? El amor de mi vida ¿Quieres que sea el amor de tu vida? Quieres ser el amor Ay, se me erizó Uy, uy Una mariposa Uy, se me erizó Oye ¿Se te paró? Se me erizó ¿Qué cosa? La piepes Uy, ¿te puedo tocar? No Es cauchino Gracias Y la luna de miel me lleva, ¿no? Ah, la luna de miel ¿A dónde me vas a llevar? ¿Vamos? ¿Aca? ¿A dónde acá? Pero por qué miras así Acerca Las narices se te tiran ¿Aca, mamá? ¿Aca? ¿Y cuarta? No sé No sé ¡Qué asco, weón! ¿Por qué? Machai Ya fui Ay, no Uy Pero no hemos dormido Machai ¿Qué? ¿Y si tú me quieres? Bueno, pero ahora no podemos Porque hay Amanecerá hoy ¿Por qué? Mira, mira, mira Espera, la gente Entendió otra cosa ¿Es mi forma? Sí Ah, no, no Porque está viendo que la gente quiere contestar Ya, me puse ¡Aló! ¡Hola! ¿Estás bien o me conocemos? Claro que te conocemos ¿Qué quieres decir por acá? ¿Ves que estás en directo? ¡Uy! ¡Ahhh! De Estados Unidos Nos están viendo A ver A ser ¿Se escucha? ¿Por qué se ve bajito? Ya, ahora sí se escucha Mi primo de Estados Unidos Me acaba de llamar Y me dice que nos está llamando Hace media hora Y que nadie contesta ¿Quieres saludar Aquí la gente de Perú? Saludalos, pues Les mando un beso Saludalos, pues ¡Mira, está viendo! ¿Cómo? ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Ay, no te opone! ¡Mi primo se opone! ¿Cómo que te opone? ¿Cómo que tu primo se opone? ¿Qué? Tengo que hablar con tu primo Espérate Mira, Lito Vamos a hablar contigo Porque no te puedes oponer Nosotros somos una familia unida Tú sabes, espera Norteños ¿Qué? Lo estoy diciendo todo Por el directo Está atrasado El audio ¡Oy, oy, 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 oy! Mi primo se opone Explícame eso Mi primo se opone Mi primo tiene 11 años Y es tu fan Es tu fan 11 días para que cumpla 20 No, mi primo se opone 11 días para que cumpla 20 No, mi primo se opone 11 días para que cumpla 20